La Estación que Conecta con tu Corazón En aquel momento, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Muchachos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, bueno maestro, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, maestro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los que son los sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Jesús hoy en el Evangelio nos muestra cómo es la realidad del ser humano y lo hace poniéndonos a Pedro como ejemplo. Y es que, en muchos momentos, un ser humano puede decir palabras o hacer obras que el que las ve se da cuenta de inmediato que vienen del mismo Dios. Pero en otros momentos, nos dejamos utilizar por Satanás y nos convertimos en piedras de tropiezo para aquellos que van avanzando hacia el encuentro con Dios. Y esto generalmente sucede cuando queremos alcanzar el paraíso prometido por Jesús sin sacrificios, sin llegar hasta la cruz. Y así es como la mayoría de los seres humanos piensa, en conseguir grandes cosas con el mínimo esfuerzo, en llegar siempre por el camino más cercano. Recuerda que para Jesús resucitar, tuvo que morir en la cruz, para levantarse de entre los muertos aquel domingo en la madrugada de manera gloriosa. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!